No, aquí no es nada. No, 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 no. ¿Cómo va a ser esto? ¿No lo dice? No. No, no, no. No sé, tampoco estás loco, ¿no? Vamos, vamos, vamos. 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 Uno. Dos. ¡Vamos primero, cabrón! Muera primero, paga su... Siempre que dices algo de eso, siempre te pasa todo. El que muera primero, 50 subs. Es verdad, es verdad. A cada uno. El primero que muera, no sé qué. No, tío, que soy pobre, que soy pobre, tío. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pol, aparta, escombro, humano! ¡Qué rola, qué rola, qué rola! El tío apaga, el tío apaga, eh. ¡Ariza el cabrón! ¿Qué es eso? Sí que hay a alcanzar, sí. Sí que hay a alcanzar, sí. ¡Josepo, qué haces! ¡Josepo, qué haces! ¡Josepo, tío! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me quiere hacer la picaña, me quiere hacer la picaña. ¿Qué es esto? ¡El último paga, el último paga! ¡Josepo, tío! ¡Cálmate, por favor! ¡Se ha muerto Josepo, tío! ¡Se ha muerto Josepo, tío, de verdad! ¡Josepo, paga! ¡Ay, que me como el… ¿Pero qué es esta mierda, Dios mío? ¡La guillotina esta! ¡Paga, paga, paga! No, no, lo has dicho tú, paga. ¡Paga, paga! ¡A cada uno, a cada uno! ¡A cada uno, va! ¡Le va a salir el día caro, tú! ¡Furrada! ¡No, no, Josepo, prepara la tarjeta, a mí no me da risa! ¡Tío, tío! ¡O Paypal! Como tú quieras. ¡Josepo, cuánto dinero tiene en el banco! ¡Me cago en la puta! ¡No! 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 ¡Hijos puta! El que tiene que tener dinero tela tela es Foku, a lo callaíto, a lo perrita, ¿eh? Sí, 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 sí. Hay que ver la cuenta del banco, ¿eh? Hay que ver la cuenta del banco. Enseña extracto. Respeta, respeta, Cícer. No, no, no quiero joderte, no quiero joderte, no quiero joderte. Te cojo y te apago los plomos desde abajo, ¿eh? Sí, hombre, te corto el agua y que jodan. Te corto el agua. Te cojo y te corto el agua. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Que no quiero joderte, que no quiero joderte! ¡Que no quiero joderte! ¡Que no quiero pasar! ¡Deja de pasar! Me cago en tu, vamos. Tío, dame internet, tío. ¡Oibo! ¡Somos panas, Auron! ¡Somos panas! ¡Pilla culo! ¡Agarra, agarra! Aunque ya sé que no es lo que más te gusta, pero tú agarra. Te me hace tetas, pero eso no está mal. Correcto. Yo de eso voy mal. Luego dice que le decimos, hostia, nueva temporada de Fornite, 2 de noviembre, ¿eh? Hostia, va. ¡Oji! 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 ¡Pero pilla culo, pilla culo y pasa! ¡Te dejo pasar! ¡Venga, vale, vale! ¡Venga, vale, vale! ¡Pero cuidado aquí, eh! ¡Que la liamos! ¡Freno! ¡No me lo puedo crecer! ¡Eh, eh, eh! ¡Venga, venga! ¡Tira, coño! ¡Me nos van a adelantar! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Somos panas, somos panas! ¡Cuidado aquí con el martillo de los cojones! ¡No, no, no! ¡Nosotros pa'lante, dos pa'lante! ¡Hostia! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡A Auron, Auron, no me trolea! ¡Eh, eh, eh! ¡Hostia, la bola, hostia, la bola! ¡Ay, ay, ay! ¡Mierda! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Hala, venga, Alegría! ¡Se le ve todo! ¡Alegría! ¡Se le vio todo! ¡No pienses en la bola, no pienses! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay! ¡Me ha roto el camión! ¡Me ha roto el camión! ¡Me ha roto el camión! ¡Cómo respawneo! ¡F! 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 ¡Y! ¡No me funciona! ¡Ay, sí! ¡Pero no! ¡Pulsada, deja la pulsada! ¡F4! 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 ¿Dónde están los otros? ¡Se está escapando Imantado, eh! ¡Se está escapando! ¡No, no, Imantado ahora mismo está ya en Andorra, tú! ¡No! ¡No, porque… ¡Eso es a mierda! Bueno, sí. Claro, tiene sentido. No me lo puedo creer. No me lo puedo estar creyendo. Segunda carrera que voy a ganar seguida. Soy José… Soy José Pollito 90, tío. José Pollito. Tanicen, píale, píale. Soy el Imantado 90, tú. Estoy en ello. Imantado 90. W, Tanicen, W. Estoy en ello, estoy en ello. ¡Pero aprieta, aprieta la tecla, apriétala! ¡Está apretada, está apretada al tope, al máximo! ¡Más, más! ¡Claro que sí! ¡José Pollito! ¡José Pollito! ¡José Pollito, tío! ¡Rompe el teclado! Eres, literalmente, Imantado 90 ahora mismo, ¿eh? Imantado 90. Imantapó 90. Imantapó 90. Imantado 90, tío. ¡Se puede desintelar el camión! Tanicen, acelera, por favor. Hablando de porongas, eh... Habrá que regalarte otra berenjena, ¿no, Auron? No sé, ¿no? O una morcilla de Burgos. Una morcilla de Burgos. Hostia, envíame morcillas, tío. Te las pago. Envíamelas. ¡Qué rico una morcilla de Burgos! ¡Qué rico, qué rico! ¡Cállate, cállate, Imantado! ¡Cállate! Que cada vez que hablas, tío, quita la gana de vivir. Una morcillita. Una morcillita. Me la comas hasta en bocadillo. Qué rico, coño. No, no, no. No puedo. ¡Ay, hijo de puta! No puedo, tengo clase. Uy, 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 Auro. Me pongo de los colores y me agobio. Tanicen, te pido que acelere. Carola, ven. Carola, ven. Juegas 24 a esa golpe, tío. ¿Y qué tiene que ver? Que vas a fallecer, ¿no? No te voy a... Me gusta. Es que es una mierda, tío. Oye, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde vas? ¿Dónde estoy? Pues en tercer lugar. ¿Tú dónde estás, Carola? ¿Qué ves? Nada, veo una cosa, una bola gigante. Carola va a 50 segundos. No creo que llegue, eh. Nada, este de carrera es sobonización, tío. Pero, pero, a ver, el alcanzar… ¿Qué pollas pasa aquí? Que no existe, tío. Sí, que… Pero si yo veo imantado, lo veo. Tanicen acelera, si lo estoy viendo. Pero solo imantado… ¡Ay, la puta madre que me parió! ¡Josepo, cabrón! ¿Dónde está el puto aún, tío? Tanicen, por favor, saque el imantado de pista. Estoy intentándolo, pero es que corre mucho su camión. Me vi un taló, es un mierda. Me vi un taló, pero está un palo tirado ajo el puente. Tanicen, si mueres tú, muere toda esperanza. Porque yo ya no lo voy a pillar, es imposible. Alcanzar es una basura, eh. Hay que ponerlo más chetado. Sí, hay que chetar más al alcanzar. Lo que tienes que ponerlo es entre el segundo y el tercero. Lo que tienes que ponerlo es entre el segundo y el tercero. ¡Soy un cohete! Hay que chetar, hay que chetar. ¡Mierda! O sea, Tanicen, ¿ya has muerto? ¡Ay, asco! ¡No! Ah, el que ha muerto es el fracasado de Carola. Vale, vale, vale. Qué puto josepo de mierda con los martillos. Es que ni os veo, ni os veo. Están parados, están parados, están parados. Están parados, están parados. Los pillas, los pillas, los pillas. No, 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 me quedan... Los pillas, los pillas. Sí que sí, los pillas. Voy tozollao, eh. Los pillas, los pillas, los pillas, los pillas. Voy con un plug de estos en el culo. Revíntalo, revíntalo. Los pillas. ¡Ah, hijo de puta! Qué buen trabajo, Auron. Qué buen trabajo. Uy, uy. ¡Nueve...! ¡Darifern! ¡Hijo de puta! ¡No, hijo de perra! ¡Aparta! ¡No, tío! Tomada histórica que te acabo de hacer. ¡Hijo de puta! Y Matavo, ¿por qué no paras? ¿Por qué no paras? ¡Por qué en麻, eh! Frena, frena, como ha hecho Josepo. Frena, frena. Es que tío, Josepo me dio hasta los cojones Mira cómo no frena Qué puto asqueroso Cómo no frena, asqueroso Por más que frenes ya no te pido Ahora ya es tarde, cabrón Por eso frenas, asqueroso Me duermo, me duermo Porque le lleva 13 segundos No, porque Egoísta asqueroso, tío Vámonos Si imantado pide a alguien que frene Recordad, no frenéis Y gana el puto imantación, Dios mío Dos carreras ganadas Para que veáis quién es vuestro puto rey ¿Vale? Hay que darle listo ¿Por qué vas a ser delincuente? Que eres un delincuente Soy vuestro puto rey Soy vuestro puto rey No quieres ser un delincuente Victorias que ni cuentas Fui... Vale... Ya... Eso es que teorton